La Universidad Autónoma de Chile, en Talca, entregó al mercado laboral a 11 nuevos médicos que tendrán la misión de aportar en el desarrollo de una medicina que responda a las necesidades de la población regional y nacional. La ceremonia donde los nuevos doctores recibieron su título universitario estuvo marcada por la emotividad, tanto de los propios titulados como de sus familias y de las autoridades universitarias, que los llamaron a ser un ejemplo de compromiso y profesionalismo en su desarrollo profesional. Es un balance muy positivo porque la carrera es distinta de la carrera que comenzó, es una carrera que ha mejorado notablemente, hemos revisado los planes de estudio, llevamos dos rediseños, cada uno en nuestra opinión ha sido mejor que el anterior, lo notamos también en los alumnos y también lo notamos en cómo son recepcionados los alumnos y el éxito que tienen afuera, no solo en su empleo sino que además es la posibilidad de que ellos accedan a becas de especialización. La totalidad de los 11 titulados de la carrera de medicina se encuentran trabajando en distintos centros de salud, lo que fue destacado ampliamente por las autoridades universitarias, explicando que junto con la necesidad de tener profesionales del área, también significa un reconocimiento a la formación que está entregando la institución. Los nuevos médicos no ocultaron su alegría por este logro profesional, el que también implica grandes desafíos. En general, por las expectativas de todos son seguir desarrollando una beca, una beca clínica o investigación o dedicarse a la docencia, que es la oportunidad que nos ha dado la universidad a muchos de nosotros. Con esta ceremonia, la Universidad Autónoma de Chile en Talca culminó el proceso de titulaciones 2016 que entregó a la sociedad más de mil nuevos profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!